Desde el inicio de los tiempos, el cielo y el infierno han librado una interminable guerra. El Consejo ha abrasado una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio fue llamado al conflicto. Sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo. Con el tiempo, el cielo y el infierno honraron al Consejo y sus leyes. Pero ninguno superaba la rapidez e implacable justicia de los defensores del Consejo, una temible hermandad conocida como los cuatro jinetes. En medio de la confusión aparecieron los primeros humanos. El Consejo predijo que estas débiles pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio. Así se constituyó un tercer reino, el reino de los hombres. Por orden del Consejo se forjó una tregua entre el cielo y el infierno. Este gran pacto fue protegido por siete sellos que deberían romperse en el momento en el que el reino de los hombres estuviera preparado para la guerra final. Una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los tres reinos. ¡Gracias! 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 ¡Hi! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya que han remasterizado el juego y está tan barato, pues bueno, vamos a comprarlo y a ver qué tal. Y de momento, por lo que estoy viendo, mejores gráficos que la Playstation ya tiene. No, 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 no. Venga ahí. Venga, venga, esquiva, buena esquivada, sí señor. Uno, bueno, muerto, muerto. Uno, no, 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 no. Muerto, ¿no? Venga, va. Vamos. Tu bicho, por aquí. O otro menos. Venga. Por aquí. Venga, por detrás, ¿no? No voy a ser, no voy a ser. Venga, ahí. Parece que no hay marcha atrás. Así que, vamos a coger. Apuntamos, disparamos, no le hacemos nada. Tampoco hace falta que te pongas así, ¿eh? Bueno, sí, yo creo que estáis en ello ya, pero bueno, no me hagáis mucho caso. Toma, para ti. Es que a mí me molestaba un poco. Venga, ahí. Estos supuestamente son los aliados, pero bueno, me atacan. Me atacan y por la espalda, cobarde. ¿Eh? Maldito cobarde. Eh, por las consecuencias. Me va. Parece que le ha caído un meteorito encima, ¿no? Otro menú. Ah, bueno. Creía que había más, pero no. Buah, qué pasada. Qué pasada. Qué pasada. No me gusta lo que estoy viendo. Uf, eso te afecta, compañero. ¿Qué sucede? Pues no lo sé. Buena pregunta. ¿Qué sucede? Creo que te están quitando algo de poder. Pero bueno. Lo cual es lo tuyo, ¿eh? Vamos. Que mira que ya puedes mirar por donde pisas la que estás liando, tío. Es pequeña, ¿eh? Venga. Toma. Por liante. Eres un liante. Otro no le hace nada, ¿eh? Se va a caer. Se cayó. Y bueno. Voila. Uf, uf. Uf. Pero de lleno, ¿eh? Eh. Venga. Que te he visto. Malditos ángeles. A ver. Ven aquí. Ah. Creo que ahora me atacarán por la espalda, los muy valientes. Ven aquí, hombre. ¿Dónde estáis? Ahí. Muy buena. Buena, 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 buena. Vale. Bueno, me distraís con ese demonio. Yo me encargo de este. Ven aquí. Deja de volar tanto, hombre. Buenísimo. Sí, señor. Ah, Dios. Venga, me. Tú también. Te vas a sufrir el mismo destino que tu compañero. Brutal, 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 brutal. Buenísimo, buenísimo. Me está encantando. Me está encantando lo que estoy jugando. Me está encantando lo que estoy viendo. Buenos gráficos. Sí, señores. A ver dónde estáis. Ahí. Vení conmigo. No os voy a hacer daño, hombre. Epa. Adiós, cabeza. Y adiós, tórax. Cortado por la mirada. Vamos, para arriba. Vamos, para arriba. Y aquí. A ver qué nos sale aquí. Si sale algo, no sale nada. Pues venga, para arriba. Eh, un ángel. Epa. Oye, que era mío. Amaricioso. Pues nada. Me lo quedaré con las ganas. Vale, salta hacia las tuberías. El descentral de los cables. Venga. De frente otra vez. Para atrás no puedo ir. Venga. Yo no sé, pero no entiendo. Cuando hay un apocalipsis, ¿por qué? Bueno, es que antes he visto a uno corriendo en el tejado. Aquí se le ocurre la generalidad de subir en lo alto. De un tejado de un edificio, pero bueno. A ver, bichos. Eh, eh. Os pasáis. Os pasáis de listos. A ver, aquí nada. Pues avanzamos. Comité de bienvenida. Uh, eso os ha tenido que gober. Eso os ha gobernado más a mí que a vosotros que a mí. Ya no sé lo que digo. Cortado por la mitad. No más. Epa, ahí. Que vas a escapar tú de la muerte. Otro menos. Aquí vienen más. Vamos a darles caña. Otro menos. Cuidado. A ese no sé qué le ha pasado. A ese no sé qué le ha pasado. Le ha pasado algo raro. Muere. Tengo uno en la espalda, creo. Ahí. Muerto. Vale, podemos continuar. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. A ver. Por abajo. Vamos a ver qué hay por aquí. Buah, qué guapo. Adiós. Qué espectáculo, eh. Qué espectáculo de gráficos, tú. Comparado con los de la Playstation 3, esto... Es una maravilla. Te vas a caer, a ver. Más angelotes. Pues bueno, toma. Toma. No. Falla la puntería. Vení, hermanitos. Adiós. Yo estoy aquí ajusticiando. Por eso soy uno de los tres jinetes, uno de los cuatro jinetes de la... Tres, no cuatro, eh. No sé ni contar. Eh. 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 Que ya venías por la espalda, ¿eh? Me tuve. Venga, ahí. Muere. Muere de una forma cruel. Ya están todos. Bueno, continuamos. Bueno, la que se acaba de liar. Continuamos por aquí. ¿Qué ha pasado? Parece que se ha caído un coche por ahí. Vamos a ver. Este ángel tiene escrito en la frente... Muerte. Venga, ahí volare. Uh. Y a un... Bueno, lo que os he dicho yo, tenía la frente esquita a muerte. Y este. Este parece ser que es de los fuertes, ¿eh? Vamos a ver. Tiene cara de chungo, ¿eh? Oh. Nos ha tenido que doler. Qué paliza les están dando, ¿eh? Vamos a comer. Que es hora de la merienda. Buah. Mírale, mírale. Qué duro. Qué tío más duro, Guerra. Sí, señor. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están mis hermanos? No puede ser. El último sello. ¿Qué te ha dicho? Buah. Adiós. ¿Cómo ha podido ocurrir? Por si no, no sabes tú. Agárrala, está dando el chungo. Por si no se ha roto, ¿qué hace ahí guerra? Muerto. Por todos los cielos, ¿qué has hecho? Ay, el pacto se ha roto. Bueno. No. Uf. Sí, te apesta el aliento, tío. Vamos a ver. A darle. No te rías, que es peor. Casi me lo como. Casi me lo como. Vale. Toma. En los morros. Ha caído cerca. Ha caído cerca. Ha caído cerca. Gira. Ay, justo. Rápido. Ah. No sé qué ha hecho, pero madre de Dios. Bueno, no te enfades, hombre. No te acuerdas, te ponemos así. Bien. A ver. Algo ir a hacer. Algo variar. Algo variar. Algo variar. Algo variar. Buah. De lleno. De lleno. Ha cabreado. Venga, 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 venga. Venga. Esquiva. Buena, 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 buena. Esquiva. Esquiva. No, de lleno. Me he cerrado yo solo. A ver, que lanza, que lanza, que lanza, que lanza. Esquiva. Buena, buena, buena. Otro taxi. ¿Qué te vas a comer? Que caiga, que caiga, que caiga. Ah, ha caído fuera. Buena, vaya puñeta. Me hace falta que te pongas así conmigo. Esquiva. Buena, esquivada. Vamos, 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 vamos. Esquiva. Buena, esquivada. Venga, venga, venga. Lánzame, lánzame el taxi. Lánzame el taxi. Que lo quiero, que lo quiero. ¡Vamos para ahí! Casi, casi. Sí, venga. A la cara. Cae, 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 cae. Ah, otra vez vuelvo a hacer. Bueno. Venga. Otra vez. Me la liga. Otra vez que me la liga. Vamos, vamos. Ah, es que no veo el ataque. Sé que lanza algo con el aliento, pero no llego a ver, no llego a ver. Venga, vamos, 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 esquiva. Venga, 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 venga. La romano, la romano, la romano. Esquiva. Buah, casi me encierro, eh. Como antes. Vamos, vamos. Tírame el taxi. Mira, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Epa, más cerca. Los morros. No te enfades conmigo. Uf, nada más. Esta era esquivada. Venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 venga. Estoy esquivando. Bien, 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 bien. Venga, 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 venga. Estoy esquivando. Bien, 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 bien. Venga. Vamos. El taxi. Tírame el taxi. El taxi. Esquiva. A por él. Venga. Los morros. Estoy teniendo suerte. No me está caiendo. Buah. Venga. Muere, muere. Muere, muere, muere. Ahí, en todo el ojo En todo el ojo Venga, remate final Ah, venga, hombre Justo cuando le iba a rematar Sí, sí, ríete, ríete Ahora que puedes El pacto Se ha roto Me parece a mí que te vas a romper tú, eh Y yo haré lo mismo contigo, jinete Ah, Dios Tiene pinta de cladolido Vamos a ver qué pasa ahora La ley La ley es clara Cuando se rompa el séptimo sello Cuatro jinetes cabalgarán Para castigar a los malvados Ya sean hijos de los hombres Señores del cielo O escoria del infierno Todo ser en la tierra será juzgado Y un nuevo pacto Volverá a forjarse Olvidas tu cometido jinete Olvidas la ley No hubo llamamiento Y aún así El destructor avanzó Y ahí estabas tú Bajo su bandera negra Si los testimonios son ciertos El diablo con vuestros testimonios Se rompieron los sellos Fui convocado ¿Y dónde están los otros jinetes? ¿No fueron convocados también? Los siete sellos están ocultos Así ha sido desde que el pacto se forjó Hace eones Todos están intactos No hubo llamamiento Ayudaste a los oscuros Rompiste un convenio sagrado Que ha condenado a la humanidad Y ha amenazado el equilibrio ¿Acaso lo niegas? Cuando cabalgué El cielo y el infierno ya estaban en guerra Abaddon estaba allí Sabía algo Intentando acabar Con el caos que desataste Abaddon cayó Luché indefenso contra esos demonios Y sigues acusándome Tu derrota no demuestra nada Seguramente el destructor Te dejó de lado En cuanto acabó contigo Has desobedecido la ley, jinete Serás castigado Yo sirvo solamente al consejo Solo al equilibrio Como los jinetes han hecho siempre Devolvedme allí Y me encargaré de los responsables ¿Cómo? ¿Esperas acabar con los ejércitos del destructor? No tienes poderes Entonces fracasaré Y los demonios se encargarán De cumplir vuestra sentencia Muy bien Volverás a la tierra Pero estarás vigilado Acércate Vamos a ver qué pasa ¡Hala! ¿Dónde vas? ¡Bestida! El vigilante te acompañará Buah, el chulo este Este me suena De cuando juego en la Playstation Que pesado Recuérdalo O te aseguro Que te haré La vida imposible Suficiente Levántate guerra Y coge tu arma Vale La espadita Bueno Pues Aquí a la derecha Mismamente, ¿no? La de Boracaus La de Boracaus Su hoja está sedienta de destrucción Perfecto Pues vamos a Acercaos Vamos allá Vamos la espada Muy guapa la espada Sí señor Preciosa Me encanta Vale Acerde al inventario Vale Aquí mismo Vale A ver Esto como era Ahí Vale A ver si me acuerdo Para el futuro Las almas de los muertos Serán tu moneda A veces es más fácil Comprar a los enemigos Que matarlos No te creas, ¿eh? Una apuñaladita Rapera por la espalda Así como que No quiere la cosa Estos son como monedas Algunas almas Gracias por las almas Gracias por las almas Bueno, hay tres tipos de almas La de moneda La de salud Y la de ira Bueno, vale Busca el demonio Bulgrim Muy pocos Pueden permitirse Sus servicios Pero quizá Tú puedas conseguir Una ganga El consejo Trata ahora Con los demonios ¿No? Desde que se rompió La tregua Algunos demonios Nos han perdido El favor del destructor Bulgrim Es uno de esos Marginados Lleva tiempo Pidiendo una audiencia Con nosotros ¿Cuánto tiempo Llevo en este sitio? Pregunta equivocada Compañero Tiene pinta Que de bastante tiempo Porque está la tierra Hecha polvo Bah, qué guapo Bah, bah Ha tenido que doler, eh Parece que nos desviamos De nuestra trayectoria Un poquito Por se haber apuntado No tan rápido Ojinete Hasta que todo esto termine Serás como un perrito Obediente Qué mal me cae Si te digo Que te sientes Me caes fatal Qué gracioso Festival de humor Buen chico La patita Madre mía Venga Pues aquí No se ve Eh No se ve Encuentra el demonio Wolverine Pues venga Vamos a buscarle Vamos a conseguir Unas poquitas De almas Madre mía Mi puntería está Ahí está Me ha hecho polvo La puntería mía Me parece a mí Venga Dale caña Ahí No que salto Llegamos Venga La rapa de agarrarse Y mueverse por Vale Por los salientes Vámonos Ya hemos llegado Anda mira tú No es la misma cara Que tengo yo Los domingos Por la mañana Cuando me levanto Con resaca Estos tienen pinta De ser el comité De bienvenida Te digo yo Me recuerdan a Edie A la mascota De los Iron Maiden Aquí tenemos Al comité De bienvenida Si Se les parece mucho Buah Que guapa la espada Guerra ¿Por qué No te presentas? Hola Me llamo Guerra Y esta es la de Boracados ¿No? Últimamente no Epa No te enfades Conmigo De esa manera Ven ahí Vamos ahí Ese que se hace el muerto Luego es el que te las guía Se ha levantado Se ha levantado Quieto 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 Ah cabrito No se ha visto Ven ahí Ven aquí Fuera Venga 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 Ven ahí Bueno Más almitas Vamos a ir continuando Porque si no No me lía Oh oh Ay madre Vale Que si hijo Que si Que te calles Pesado Que ya va Que ya va No me sea usted Que haga prisas Vale Toma ya Ah Ah Me ataques Más guarros Acción Creo que está roto No me hagáis mucho caso Pero creo que está roto Avanzamos A ver Para arriba Eh cabritos Eh 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 Toma 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 Esquiva ¿Dónde te crees que vas tú compañero? Compañero de la deuda Eh Eh Casi explotan mis morros Eh 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 Me he metido en un callejón sin salida casi Eh Eh Algo Algo iba a hacer Cuando se toque la barriga es que iba a hacer algo ¿Dónde estás? Sí Algo No sé Eh Uf Menos mal que lo hemos esquivado Ah Este no Esquiva Esquiva Ah Me dio Me ha parecido ver Ahí al fondo un cofre Y que tiene pinta que es un cofre de vida Bueno Ya va Ya va Ya va Vamos a darle al botón de acción Sí Mira Perfecto Vamos a continuar Por aquí Nadie más Hostia Todo el autobús ahí Atravesando la pared Qué heavy ¿no? Anda Muere No Buah Buah Buenísimo Eh No te escapes Vale Vamos a moverlo Reto Vamos ahí machote Esta desayuna bien por las mañanas Ya está Venga Vamos a lanzar Vale Y epa Y como mola Venga Venga Y qué pasada de gráficos Qué pasada de gráficos Gente Oye No me laques por la espalda Cobarde Venga Y Eh Pero No ha salido lo que yo quería No ha salido lo que yo quería Eh No lo hace ¿Será que aquí no tiene espacio? Avancemos A ver si encontramos a Wulgrim Preparada No Por aquí No Por aquí Arriba A ver A ver A un poquito A Adiós Pues tanto subir Para luego bajar ¿Otra vez? Uy 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 Venga Qué raro Que me haya salido Un bicho grande Tenía toda la pinta Eh A ver Tampoco quiero cantar victoria Porque estoy estos aquí No quiero decir que luego Voy a salir uno Ah Oye Madito perro Algo va a salir Algo va a salir Algo grande va a salir Ya lo sabía yo No hace falta que te enfades No hace falta que te enfades No va Toma No 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 Me lo comiste lleno Oye 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 Ah es verdad A ver Te ha tenido que dar 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 A ver Uah Toma 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 Uah Uah Brutal Sí señor Sí señor Muerte brutal Ya está Por ahí Será ¿No? Me imagino Digo yo no A ver Y Ya no podemos ir para atrás Para atrás Que se me raba la lengua A ver ¿Dónde estará el amigo Wulgreen escondido? Wulgreen Y o No No lo hace No lo hace Lo que yo quiero ¿Por qué no lo haces? A ver O sea Aquí cuando Cuando hay vida Es que va a parecer Algo grande No La crucijada Eh Parece que no quería ir Qué susto tú No me pegues Esos sustos Cuánto He estado ausente En años terrestres Como un siglo Tiempo suficiente Como para que se hayan Extinguido Esos apestosos Entonces El tercer reino Ya no existe Eso parece Uh A ver A ver lo que pasa ahora Creo Ahí le tenemos Casi ni me entero De tu llegada Ah que sí Wulgreen El consejo Me ha tomado En serio Al fin Qué bien hecho Está Como mola Creo que No traes Las manos vacías O si no Daremos por terminadas Las presentaciones Algo riego Qué carita pone Había Algunas jóvenes Espectacular Qué cara de satisfacción pone ¿Buscas el poder Que está detrás Del llamado Destructor? ¿Por qué no? Hallarás las respuestas Y la fuente De su poder Allí ¿Tanta prisa Tienes por morir? ¿Por qué no? No eres ni la sombra De lo que eras No durarías Ni un suspiro Además El camino A la torre Está envuelto Por magia Demoníaca Ni siquiera Yo conozco El camino ¿Quién Lo conoce? Sacia Mi apetito Y saciaré Tu curiosidad ¿Tú no sabes Que la curiosidad Mato al gato? Pues bueno Vamos a dejarlo aquí Ya sabéis Si os ha gustado El gameplay Dadle a me gusta Dejar comentarios Compartidlo Y si no estáis suscritos Suscribiros Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Adiós